Música Estamos hoy acá en las elecciones del Parlamento Comunal donde le doy las gracias a toda la comunidad del Consejo Comunal porque asistió masivamente al llamado de estas elecciones que es muy importante para el Parlamento ya que con el Parlamento hacemos un cambio nuevo, un estado nuevo comunal dentro de este territorio. La actividad fue muy amena, bastante participativa, a pesar de que no se hizo una campaña, no se mediatizó a tiempo, desde el jueves estábamos haciendo el trabajo de invitar a las personas para una reunión de asamblea de señores ciudadanos y bueno fue muy entusiasmante para la mayoría de los consejos de la comunidad. El proceso se llevó limpiamente, el proceso también fue bastante fluido porque la comunidad participó de manera efectiva y masiva, bueno como ves aquí 141 personas asistieron e hicimos el conteo hace poco con miembros de acá de la asamblea y de la comunidad. En total 71 personas que vinieron a votar quedó Francisca Dorante con 48 votos y Lucía Gallardo con 28. Se empezó a votar a las 8 de la mañana y cerraron a las 5 y media que se cerró la votación. Los resultados están, ya los presenté numéricamente, ya los presenté, bueno en mi persona el primer lugar como parlamentario 56 votos, el segundo lugar fue 47 votos por el ciudadano José Corobo. Yo soy una de las ganadoras, Miriam Vega es la segunda y Gioleini que es la tercera con uno, pero hoy vamos. Bueno y ahora trabajar. Siento muy contenta porque la gente participó, fue muy receptiva para votar. Para mi significa bastante significativo para que podamos avanzar, hacer cambios, el cambio tiene que ser desde aquí. Darles las gracias a todos los vecinos y a la comunidad por haber confiado en mi persona y que tengan la plena seguridad que no los voy a dejar hacer quedar mal en ninguna parte. Esperemos que con ustedes ya conformados como un gobierno se puedan solucionar muchos problemas que no solamente hay ahí, sino que muchos sectores hay del ámbito de la comuna taroa para que se resuelva. Es necesario que todos aportemos y que todos se metan a trabajar de lleno ahí. De una manera o de otra se puede colaborar, porque Consejo Comunal somos todos.